Hace unos meses Miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencida ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Aumenta mis latidos y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mío tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Aumenta mis latidos y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mío tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y aunque esto parezca cuento